La carroza de la Escuela de Salvajes, que comentábamos antes. Y tras de la carroza, Pedro Luis Lillo Rugano, que es el cabo de la Escuela de Salvajes. Y el grupo musical Adelum de Villena, que les acompaña. Y con la carroza oficial terminarán los almogables. El almogable es una comparsa no excesivamente grande en cuanto a números, pero sí en corazón. Una comparsa muy familiar, muy unida, muy festeros todos. Y hay que recordar que son 60 años de vida. Tradicionalmente se comenta que son los sucesores de la antigua comparsa de romanos. Que allá por el año 40 y tanto desapareció de Villena. Quiero recordar aquella estribillo que decía que ganar 5 de septiembre y no faltan los romanos. Y mirar los forasteros. Es que están los 4 malos. Durante mucho tiempo, muchos años, estuvieron saliendo muy poquita gente. Incluso, pues hablaban de 4. Bueno, pues es la historia de la fiesta, la renovación, las anécdotas. Todo forma parte de un conjunto que al final ha culminado en lo que tenemos en este año 2014. Que es un excelente espectáculo, una excelente entrada en la fiesta de Montañesa. En su principio, como decíamos antes, es su forma muy peculiar de andar. Que ya el Puncha implantó en esta escuadra. Y es andar levantando las rodillas, levantando las piernas con algo, con un sentido aguerrido. Bueno, pues a ver si tenemos la suerte de que el cabo nos demuestre cómo lo hacía el Puncha. Supongo será cuando suba la música. Y ya, 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 ya. Esta es la forma de desfilar de los salvajes. Esta es la tradición de este grupo ofentero. Ahí los tenemos, ahí los tenemos. Sí, señor. 60 años de historia. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!